bueno vamos a mostrarles acá lo que vamos a estar llevando para el salvador esperemos y no perder esto porque va a ser creo que un total de más o menos 2500 dólares en lo que vamos a estar llevando no sé que me mandó la compañía está yo le pedí y le pedí al final creo que me mandó más cosas primeramente lo que te recomiendo que si vas a viajar en avión obviamente tienes que llevarlo en una caja que sea dura como esta, esta caja es usada yo la pedí usada esta caja es la que va a ir en el avión y a lo mejor voy a tener que ponerle o hacerles unos hoyos para que vaya asegurada no sé si viene algo más acá me gusta tiene bastante laqueadero gracias amor, vean acá es donde va a ir de esta manera el rifle va a ir bastante protegido la verdad me gustó prácticamente esta me la regalaron pero esta anda un poquito más de 100 dólares creo, vamos a ver acá que viene me gustó ya Aquí vienen varias cosas la verdad Esto no se que es También esto lo ordene prácticamente A ver Cuidado mi amor Prácticamente esto va a ser temporal Esta es una pompa manual se la voy a mostrar De hecho esto lo voy a romper Porque esta la voy a llevar en la maleta de ropa Con esta pompa Ustedes le pueden poner Aire manualmente A tu rifle Algo que no es recomendable Ya que esto Tal vez para cargar tu rifle Te va a demorar Quizás mas de media hora Pero bueno La vamos a A llevar también Vean Tengo que armarla Tengo que armarla Pero exactamente Es así Así mas o menos Viene con su Con su manguera Viene todo Vamos a ver Vamos a ver que mas viene acá Son unas patitas Son unas patitas Son unas patitas para el rifle Vean Vean eso Vean eso Estas son las mas sencillas La verdad Pero Es mas que suficiente Ahora Ahora si viene Lo que muchos de ustedes estan esperando que abra Esta señora Esta señora me mando un montón de cosas la verdad Que ni se que son O un cargador Con sus llaves Adaptador para el aire Entre otras cosas Su manual Y Esta es la belleza Vean eso es un calibre 22 Este rifle Ya lo tuve En calibre 25 En diferente color Pero los dueños de lo ajeno Se apoderaron de el Y Me lo robaron Algo Que casi no me gusta En todos los rifles de aire Es que el C rojo Lo tenga mano derecha A mi me encanta que lo tenga mano izquierda La verdad Pero no se si este Se le podrá cambiar al otro lado Al otro calibre Al GOS Al 25 Se lo voy a mandar a cambiar al otro lado Así que Este Es el Commander calibre 22 Que vamos a tratar de introducir Al Salvador Y Una mira King Cobra Es una buena mira la verdad Esta muy clara Muy clara la verdad Creo que es suficiente Para el país es suficiente Tiene buen zoom la verdad A lo mejor voy a estar haciendo unos tiros De prueba Aunque No se si me mando Creo que no viene Pelé Le pedí Pelé de 18 gramos Pero no viene Así que ni modo Vamos a estar tirando a lo mejor 25 Porque no viene Así que Vamos a continuar con el video Lo que voy a hacer en la aerolínea Para reportarlo Y todo eso Y ya cuando esté llegando al país ¡Gracias! 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 Y pues bueno Ya estamos acá En El Salvador Después de Tres horas y media De viaje Vamos a A ver si recogemos Las maletas Pasar por unas pupusitas Como siempre Las mujeres lindas De El Salvador Así que Esperemos y Y poder A obtener El rifle hoy mismo Y si no pues Las voy a mostrar Paso a paso Lo que vamos a estar haciendo A ver qué traigo Como para celebrar La llegada de nuestro país Como que se antoja un tequila Un flor de caña Vean eso Pero Bueno También puede ser un vodka Pero yo creo que En lo personal Va a ser Una caña rica O una bucana Por acá Creo que si va a ser una bucana Aquí me topió un seguidor Saluditos ahí Un saludo Un saludo Yo sigo tu página Desde hace bastante tiempo De pesca, cocina y más Saludos desde El Salvador Eso Saludos viejo Gracias Disculpe ¿Dónde salen las cosas De Oversight? Bienvenido Gracias Un gusto Tenemos ahí la primera Vamos a ver si la podemos enfocar Yo te digo chinchilla Espérate Cuando corra Buenísima ¿Cayó? Sí Buenísima A mostrarme el rifle porfa Más que todo este video Va a ser para ellos Y para la gente de El Salvador Y así mismo mucha gente de otros países Como Centroamérica Y México Que estaban preguntando Por el rifle Ahí está la marca Es un calibre 22 Y está tirando unos peles De 14 gramos Ahorita se los vamos a mostrar Esos son Los peles que está usando Son de muy buena calidad Para lo que es esta cacería Así que vamos a esperar Que se siente otra por ahí Y Y a ver si podemos hacer otro disparo Acaba de llegar otra por ahí Hugo Pero si quieres usar el millo también ¿Seguro? Sí Chinchilla Después usas el millo si quieres Espérate, espérate Que te doy tiro Espérate que te doy tiro Uh Buenísima Segunda Segunda Hay muchas palomas acá La verdad Es porque mi papá Les tira comida A los Al ganado acá Y así mismo Hay agua ¿La ves? Uh Sí, espérate Yo creo que Voy a subirlo un poquito Porque ya quedó alineado ahí Cuando quieras Creo que no le he llevado el tiro Al rifle nuevo Eh Chinchilla Porque Ah Lo estuve alineando Bueno, calando a 20 30 y 50 Ya les estaba pegando perfecto Ah Creo que voy a tratar de hacer unos tiros yo Y seguir este Ah A ver si yo puedo hacer unos disparos A ver si ellos me pueden grabar Primera A la blanca con este rifle Ahora vamos a ir a recoger Ya los viejos tiraron dos Y era turno del nuevo Broco calibre 22 aquí en El Salvador Así que vamos a ir a recogerla Espero y Ya haya caído ahí Se escuchó Hasta allá Uh Se fue Se fue Por el zacate se sintió Vean Acá está Le pegué un poco atrás Ellos tiraron dos Va Tiraste Oh Recoge la chinchilla Por el otro lado Aquí hay otra Ya tenemos tres Vamos a esperar una Por lo menos unas ocho Porque queremos hacer una cocina Bastante buena En caso que no alcancemos a A hacerla Uh Hasta allá hay una Vamos a ver si le puedo tirar hasta allá Pero ya está bastante lejos Ahí hay otra Vean Bueno Vamos a acabar la gira ya Prácticamente no era gira Venía por cuestiones de De lo que estoy haciendo De lo de la construcción de la casa A lo mejor voy a hacer un pequeño video Vlog de Diez minutos a lo mejor Eh Y la Interrogante era Como hice para meter este rifle En realidad Bueno Vamos a empezar por el trabajo que ha hecho él acá Buen trabajo Ha sido Quizás Bastante efectivo He estado tirando peles de 25 gramos con él Y le cayeron Y le cayeron Super, super bien Quise tirar de 18 Pero no me los agrupó Como yo quería A lo mejor tengo que bajarle un poco la potencia También estuvimos haciendo unos tiros Con el viejo chinchilla Y el viejo Hugo con estos rifles Bastante bueno Los famosos Snoopy Ellos también están tirando 14 Y 18 gramos Los de 18 gramos Los está tirando bien este rifle Yo he hecho unos tiros hasta 80 yardas Y Y han Han sido efectivo Así que Si vives en El Salvador Esto lo puedes conseguir En las tiendas A Bow ¿Verdad? Que hay varios departamentos San Miguel, San Salvador, Santa Ana, Sonsonante Entre otros Así que lo que yo hice Con este Obviamente lo declaré En la aerolínea Cuando yo salí a Estados Unidos Cuando llegué a El Salvador Lo recibí Donde salen todos los Los paquetes especiales Y ya cuando salí a aduana A declaración Que te hagan una hoja Lo declaré Ya me lo quitaron ahí Después tuve que ir Al Ministerio de Defensa Con el recibo del rifle Todo lo que Yo necesitaba de él Y me dieron un permiso Que no cuesta Más de 30 dólares Donde Hace constar Que lo estás haciendo Todo legal Así que es todo Lo que necesitas hacer Declararlo Obviamente comprarlo En el país Donde estás En Estados Unidos Hablar con la aerolínea Como pudieron ver Yo lo puse En una caja Bastante fuerte Que es lo que la aerolínea te pide Y ya después lo declaras Acá en El Salvador Donde te lo van a quitar En la aduana Vas al Ministerio de Defensa Te dan un papel Que obviamente Creo que lo tengo En la otra mochila En la casa Y ya regresas otra vez Con ese papel a la aduana Y ya te van a dar tu rifle Donde tú puedas Andar aquí tranquilamente Porque son rifles Como rifles deportivos Aparte las cacerías Que estamos haciendo nosotros Son completamente legales La blanca Es la paloma O la presa Que puedes cazar Todo el año 50 por cazador No hay ningún problema Así que ahí está La respuesta A la pregunta de ustedes Más que todo este video Lo hice para toda la gente Que estaba preguntando Como yo hice Para meter este rifle Al país Así que cualquier otra Pregunta o interrogante Solo déjame en los comentarios Y te voy a estar haciendo ese video Así que gracias una vez más Y si les gustó el video Compártanos Suscríbete al canal Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima